Pocas cosas hay más lindas en el mundo del fútbol que un gol en el último minuto que te dé un triunfo Y ni hablar si te da un título, Copa Mundial, Supercopa o Torneo de Amigos Es donde pase, donde suceda un gol en el último minuto, se festeja y tiene ese sabor extra Buscando ideas me crucé con estos videos que los voy a reaccionar en vivo Y me encantaría que estos videos sean completamente apoyados Porque son de fútbol, porque mi canal es de fútbol Porque dar un like vale cero y suscribirse también Así que a fuego Vamos a comenzar con este gol Que fue uno de los pocos segundos que vi cuando dije vamos a hacer este video La cara de Ronaldo, Ronaldo muerto Una Eurocopa donde Ronaldo realmente no fue, no se destacó por su juego Pero el título se lo llevó adentro y Portugal sumó un nuevo título Un golazo de Eber, de Eber Galarga O Eder, 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 Eder Galarga Este fue uno de los momentos más emocionantes, quizás Porque recuerdo que la transmisión de este partido Se estaba dando al mismo tiempo de los dos Manchester En Manchester United ya habían festejado el título Lo le juro, para el que no lo cree, búsquelo Y el Kun cerró jetes Reciente esto, reciente Lo que me dolió por Taglia Lo que me dolió por Taglia Yo tenía la posibilidad de ir a ver esa Champions Y lo quería ver a él Me dolió hermano, me dolió pero la verdad que Lucas cuando entró la rompió Lucas la rompió Tottenham llegó a la final contra Liverpool Y el Ajax, que era el equipo del que nosotros queríamos La mayoría de la gente había adoptado como propio Quedó en el camino Y esto, esto último A ver, acá Borussia Dortmund vs Málaga Imagino que es una copa Debe ser el Málaga de Pellegrini Klopp ¿A quién le cae mal Klopp? En serio ¿Existe gente a la que Klopp le cae mal? Es imposible Ah, esto ni en FIFA pasa hermano Ni en FIFA pasa esto Este es de hace poquito Esto fue en el Mundial, ¿no? Qué pedazo de él ¿Dónde fue este gol? Chicos, ¿fue en el Mundial? Me lo van a recordar ustedes Creería que sí Que fue en el Mundial Miren ahí el momentum De Cristiano Es increíble cómo le pega No recuerdo si se desvió o no se desvió Pero nada que hacer Este gol Este gol fue camino a la Champions del Chelsea Cuando eliminó al Barcelona El Niño Torres Barcelona Lo vieron Pasó mitad de cancha Solo el Niño Torres Barcelona muy arriba El de Di Matteo Que el Chelsea de Di Matteo salió campeón Sí Jugaba raro Y jugaba raro Muy atrás defensivo Pero la Copa Uy, cómo olvidar este gol Este gol Este gol Este gol fue uno de los que probablemente No sé Acá En esta etapa Era donde empezaba a comenzar ese Barcelona Miren los pelos que tenía Iniesta O sea, fíjense esto Otro gol del Barcelona Messi contra el Real Madrid Ah, este fue, creo, el de la remera Este fue el de la remera Mirá cómo Sergi Roberto se corre La cara del último minuto Fue el de la remera Fue el de la remera Lo recordaba bien Y Carabajal No me acuerdo qué definía este gol Amigos Recuérdenmelo ustedes en los comentarios Qué fue lo que definió este gol Creo que fue la liga lo que definió Grosso 2006 Esto fue Alemania Esto fue el Mundial del 2006 Italia campeona fue acá Este gol lo grité Este gol lo grité Qué pedazo de gol Didier Ey Va a estar ícono En FIFA 20 Didier Voy a jugar Sí o sí con él Qué delantero, hermano Qué delantero Qué delantero, por favor Lo más batistuta que vi en mi vida Didier Este gol Este gol me rompe las pelotas Este gol me rompe las pelotas Porque nos limpiaron del Mundial de Francia 98 Con el gol de Bergkamp Argentina en los Mundiales Argentina en los Mundiales Y hablando de Mundiales Acá tienen el gol de Iniesta El gol de Iniesta que dio Copa del Mundo, amigos Quiero que me pongan la gente en los comentarios Los chicos de España Qué estaban haciendo en ese momento ¿Cómo reaccionaron ese gol? Porque Lo lindo de estos goles En los últimos minutos Son ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Cómo reaccionaste? Con like y suscripción También es importante Pero quiero que me vayan poniendo Soy hincha de tal Ese gol en el último minuto Estaba con tal Y reaccioné de esa forma Porque tiene momentos Tristes para algunos Pero momentos de mucha felicidad Para otros Roberto Firmino PSG Líder Bonito ¡Ahora! PSG El pecho congelado que tenés, hermano Es... Pero admirable De verdad admirable Terrible lo del Liverpool El Liverpool está picante, amigos El Liverpool está picante, eh Metió dos finales de Champions seguida Vamos a ver si mete la tercera o no la mete Milan Celtic En el 2006-2007 Andás a ver qué se definía acá La cuestión es que acá De aro a aro fue De aro a aro Real Madrid Barcelona Cristiano Qué pedazo de gol Qué pedazo de gol Por Dios Qué pedazo de gol Se cabeceó como en el FIFA, boludo Increíble Increíble, Choy Increíble Qué puto delantero Qué puto delantero Por Dios Por Dios Esto fue, creo, una Champions Manchester United Frente al Bayern Esto creo que significó Una Champions Listo 2012-2013 Robben ¡Ah! 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 Le pegó con el diario Qué lindo que son los goles En el último minuto, amigos Es verdad que, por ejemplo Viendo un Borussia Bayern Mucho no te genera Esta llave es increíble 2 a 2, minuto 96 Adicionaron 4 El arquero ataja penal Y saben lo que va a suceder, ¿no? Eso va a suceder El arquero ataja penal Si no lo convertía en el rival Ganaba Minuto 96 Adicionaron 4 Contra para el Watford ¿Y qué pasa? No me digas Sí, pasa eso Porque esta historia La vi en Twitter Miren esa cara De no lo puedo creer Me quiero morir Esto es el sinónimo Del gol En el último minuto En el último minuto El minuto 97 Adicionaron 4 Rompo todo ¡Claro! ¡Locura, hermano! ¡Mirá los jugadores del rival! Bueno, este gol Habla por sí solo PSG Lo tuyo Es una máquina De pechofriar Esa cara No me lo olvido más El salseo Que se armó en Twitter El folclore Que se armó en Twitter El hielo que tenés En el pecho PSG ¿Dónde estaban ustedes Cuando pasó esta serie? ¿Dónde estaban, amigos? ¿Con quién? ¿Cómo reaccionaron? ¿Había alguien en la cancha? Fue una locura esto Liverpool Dortmund No recuerdo este partido No sé qué habrá significado Pero qué buen centro ¡No! ¡No! ¡Me vuelvo loco con Blubren! ¡Me vuelvo loco! No lo hago Europa League Final de Europa League Supongo Acá Cristiano Juventus Ah, papito Minuto Bombazo Nada que hacer Cristiano con su... Ah, mirá la facha que tenés Cristiano La concha La lora Qué lindo que son los goles En el último minuto Inglaterra-Grecia 2001 No es mundial Debe ser Eurocopa esto Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Qué pedazo de gol ¿Y esto? Manchester Ah, bueno Esto No, ya a esta altura del video No sé si voy a decir No sé si voy a decir goles en el último minuto O viendo pechofriar al PSG Lo del PSG es... No se puede creer No se puede creer de verdad Ivanovic Último minuto ¿Qué significó acá? ¿Habrá sido en aquella Champions recordada que ganaron? ¿O habrá sido otro partido? No tengo idea, sinceramente Los comentarios Ayúdenos a recordar estos goles en el último minuto Una locura Bélgica-Japón Mundial Esto fue el Mundial Esto fue el Mundial Que los japoneses lo querraron a lo largo del partido Uy, esta corrida Esta señor corrida Garecito Bell con pelo corto Se lo comió Y definió al mismo palo Golazo Chicos del Real Madrid Hinchas del Real Madrid ¿Dónde estaban? ¿Con quién? ¿Cómo festejaron este gol? Rangers Celtics Minuto 92 ¡Me vuelvo loco! ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Me vuelvo loco! ¡Mirá! ¡Ni en FIFA pasa esto! Una ¿Tengo mano ahí de Celtic? No importa Sacaron del medio el Celtic Rangers ganó Que es el clásico De la ciudad De No Del país de Escocia Mirá esas caras Estas caras Es que el futbol te regala esto Manchester Porto 2003-2004 Gol del Porto No te la puedo creer El rebote que diste hermano No te la puedo creer El rebote que diste Arquerito El Porto 1-1 Minuto 89-40 Y esto O Argentina y ganó Amigos 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 Lo que me cuesta ver Goles de Argentina En el Mundial Pero lo que gritamos Este gol Si no fuera por Messi En la selección Argentina Tendríamos tantos dolores De cabeza Agradezcamos Que este enano enfermo Mejor jugador de la historia Para mí Es argentino Este gol Lo recuerdo Lo recuerdo también Como vamos a extrañar Como se extraña ya El duelo Ronaldo-Messi Barcelona-Real Madrid Estábamos mal acostumbrados Pensábamos que era lo normal Y no Este gol dio una Supercopa Europea Lo recuerdo En el 2013 Chelsea salió campeón Con gol de Ivanovic En contra Benfica En la Supercopa Barcelona Todo bien con que PSG Salto pecho Pero ya metiste dos Metiste dos Quiero leer A toda la gente Argentinos Hinchas del Barcelona Y todos los chicos de España ¿Dónde estaban Cuando sucedió esto? Esto fue una puta locura Yo me quería morir Por el enano Real Madrid Sevilla ¿Qué definió esto? No tengo idea Menos ¿Esto fue una Supercopa? ¿2015? Me da la sensación que sí Amigos Hemos terminado el final La verdad que ver este tipo de goles Siempre trae recuerdos De dónde estabas Con quién Cómo y cuándo Si festejaste O lo padeciste Esto es lo lindo del fútbol Espero que les haya gustado este video No olviden dar su like Suscribirse Que es completamente gratuito Y pónganme ideas ¿Reaccionando a qué? ¡Suscríbete al canal!